Tenemos la oportunidad de brindarle algo diferente a la gente, que por ahí al ser menos personas, menos abuelos, podemos hacer muchas actividades más que cuando vienen mil personas, como sucede generalmente en el mes de agosto. Y la verdad que somos contentos porque más allá de la situación que tiene el país en cuanto a la economía, los abuelos ahorran su peso y bien eligen el Campa Pá y el Abuelazo para venir a disfrutar de unas vidas hermosas, conocer gente, de encontrarse con amigos. Bueno, eso creo que es lo principal, que año tras año se vienen encontrando casi entre la misma gente, ¿no? Y ya se forman un grupo. Sí, exactamente, hay abuelos que se encuentran todos los años, que por ahí ponen el punto de encuentro justamente Carlos Páez y el Abuelazo. Y además también hay muchas parejas que se pusieron de novios, que hoy tienen 10 años y que se conocieran acá en este evento. Y hay abuelos que el año pasado están de novios y está buenísimo eso, generar, digamos, espacios para que los abuelos puedan disfrutar y ser ellos básicamente. Porque por ahí muchas veces en su casa o en su grupo de amigos más cercano no se pueden expresar. Y acá vienen y la verdad es que tienen toda la libertad del mundo. Bailar hasta la hora que quieran, jugar, participar de shows de talento, así sea recitado, cuento, chiste, bailes. La verdad es que buscamos eso desde la organización. Generar un espacio para que ellos sean libres y disfruten. Y puedan conocer gente, hacerse amigos. Digamos que por ahí el adulto mayor está olvidado y nosotros desde el Abuelazo tratamos de generar ese espacio. Sí, contentos de recibir abuelos una vez más. Esta es la sexta edición consecutiva del Abuelazo VIP, que es un abuelazo como más íntimo. Acá están los personajes que como es que nos empujaron, como es hacer un segundo Abuelazo VIP de esta época, para romper un poco la estacionalidad pidiendo diversión, show de talento, como todos los años. Y hay que decir que entre este Abuelazo VIP y el Abuelazo tradicional de agosto van 30 ediciones de este evento. Entonces, bueno, wow, vamos por más, como estamos contentos de que en gran número se hayan dado como es cita a este evento. Como recordamos también que este evento es un evento que tiene unas características como de íntimo. Estamos hablando de unos 200 abuelos. El otro evento es un mega evento de 800 abuelos aproximados. Y bueno, como es uno y otro, tiene sus características particulares. Este Abuelazo genera, las personas que por ahí nunca vinieron, tratan de venir a este Abuelazo, porque no saben con lo que se van a encontrar en agosto. Entonces, sean del exterior o de la misma Argentina, eligen el Abuelazo de agosto, que es el Abuelazo VIP, porque hay menos gente. Entonces, una vez que conocen de qué se trata, ya se inscriben para el mes de agosto. Ya tenemos justamente la fecha, va a ser desde el jueves 30 de agosto, al domingo 2 de septiembre, en el Hotel Mónaco. Y también se va a generar una actividad turística en la ciudad, donde generalmente se ocupan 8 o 9 hoteles con este evento. Y la verdad que está buenísimo eso, de que vengan también a generar turismo a la ciudad. Hoy tenemos más de 300 abuelos de todos los lugares del país. Hoy de Bahía Blanca es la primera vez que vienen, Paraná, los adultos mayores de Paraná, que dependen de donde el municipio, nos eligen dos veces por año para tener esta salida. Gente de Córdoba, San Francisco, de Chaco, del Sur. La verdad que tenemos súper variado y eso nos pone contentos, porque también genera un boca en boca interesante. Y también lo que hacemos es generar contenido para la gente de Carlos Paz, que por ahí no está enterada. Entonces, tratamos de invitarlos para que vengan en mayo, para que vuelvan en agosto o corran la bola de que esté este evento para adultos mayores. Desde el municipio nos ofrecieron los jugados para el show de talento del Departamento de Arte y Movimiento. El viernes a la noche también estuvo presente el grupo de adultos, el baileal de adultos mayores también del Departamento de Arte y Movimiento. Invitamos vecinos. La verdad que tratamos de hacer una movida para que los carlos pacientes se sientan parte de este evento. Por la mañana hay lo que se denomina show de talentos. Cada uno, como es, cada vuelo individualmente o en grupo presenta, como es un número, que lo defiende ante un jurado, bueno, tratando de lograr su mejor performance. Después, en el salón campanario, donde es la actividad gastronómica, cada noche hay espectáculos, números. Y, como es el caso de esta noche, sábado, elección del rey y de la reina y mi simpatía. Hay abuelos jóvenes y abuelos como más grandes, digamos. Entonces, las expectativas son grandes para quienes están transitando sus primeros años de abuelos a gente que ha venido más de 10 ediciones. Es decir, es un evento que tiene la particularidad de que la gente vuelve. Y se suma gente nueva y va cambiando la gente. Pero, por la corona de la reina, como es, aprietan uñas y dientes las chicas. Así que, bueno. Hablo de dónde vienen, de qué provincias vinieron. Ahora tenemos abuelos dentro de Ríos, La Pampa, Santa Fe, Interior de Córdoba, algunas localidades de Buenos Aires. Recordamos que ya el mega evento de agosto, como es, involucra abuelos de 15 provincias. Siempre hay abuelos de Chile, de Paraguay y de Uruguay. Pero son las características diferenciales que tienen uno con otro, digamos. ¿Va creciendo año tras año el abuelazo? Va creciendo, en realidad. Se mantiene estable, digamos. El de agosto es muy convocante, muy numeroso. Este se mantiene como es en... Y bueno, nosotros estamos contentos porque nos permite pensar nuevas ideas para los abuelos cada año. Y bueno, nosotros tenemos... ¡Hasta la próxima!